En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo y anunciar el año agradable del Señor, el ministerio Shofares, la gloria de Dios. Bendiciones, amados hermanos, Dios me los bendiga en esta preciosa hora, todos aquellos que nos siguen por el Facebook, por YouTube, por todas las redes sociales, amado hermano, Dios les bendiga grande y abundantemente, todos aquellos que les encanta, que les gusta, que los ministra el sonido del shofar, Dios les bendiga grandemente, amados hermanos, con su presencia, amén, hoy vamos a estar enviando un shofar hasta Guaynabo, Puerto Rico, amén, de nuestro hermano Edwin Saavedra, él pues nos encargó este shofar de 48 pulgadas, hermano, un shofar bien, bien grueso que está este shofar, la bocina muy ancha, shofar semi pulido, muy bonito, muy hermoso, este shofar pues, yo le mandé algunas fotos a nuestro hermano, y él le gustó este precioso shofar, quisiera hacer, amado hermano, una aclaración, muchos creen, y tienen en su mente, que el shofar, entre más grueso esté, amado hermano, la bocina va a sonar mucho más fuerte, y no necesariamente es así, amado hermano, no siempre es así, amén, los shofares gruesos como este, por lo regular, y por lo general, casi todos, amado hermano, en mi experiencia, que ya tenemos casi 10 años, proporcionando shofares, amado hermano, estos shofares, no se pueden tocar como los otros, que son más delgados, ya que por dentro el shofar, amado hermano, como está bien grueso, por dentro está bien hueco, está bien hueco todo el shofar, y no se puede tocar como los otros, amado hermano, este tipo de shofar se tiene que tocar un poco más suave, más despacio, ¿por qué? porque si no, el aire se va de paso, amado hermano, como está bastante hueco por dentro, porque está bien grueso, entonces, adentro está bien, bien hueco, el aire se te va muy rápido, si lo quieres tocar como un shofar que está más delgado, entonces, no necesariamente, a mí muchas personas me llaman y me dicen, hermano, quiero un shofar que esté así de grueso, quiero que esté el más grueso que haya, y quiero que esté más grueso, porque suenan más fuerte, no hermano, no es verdad, se los digo honestamente, y les doy mi opinión, amado hermano, conforme los años, la experiencia que tenemos nosotros proporcionando shofares, no siempre un shofar grueso va a sonar más fuerte que un shofar regular, amén, así que solamente quería, amados hermanos, que ustedes sepan y se enteren, porque muchas personas, amado hermano, dan opiniones, y ellos no saben, la verdad no saben, una hermana vino ayer y traía su shofar, y dice que el hermano, un hermano que toca el shofar, le dijo que la boquilla estaba chueca, la tenía así, amado hermano, como usted puede ver en curva, y él decía, que tenían que cortar el shofar, y pegarle el pedazo del otro lado, para que quedara derecha, oiga hermano, que disculpe la palabra, pero que ignorante es nuestro hermano, en lo que es el shofar, no saben absolutamente nada de shofares, y se atreven a dar opiniones, amado hermano, hermano, a los hermanos, a los hermanos, o a las hermanas, que no conocen, se atreven a dar opiniones, amado hermano, que muchas veces puede dañar su corazón, ella dice que no podía ni dormir, pensando, como le van a cortar a mi shofar, y como lo van a pegar, y quedará bien, todo eso, se quedó ella meditando, cuando el hermano le dijo esto, cuando ella vino aquí, yo le dije, mira hermana, sabe que, honestamente, el hermano no sabe nada, tal vez en su ignorancia, él la quiso ayudar a usted, pero en vez de ayudarla, pues, la preocupó más, le dije su shofar, nosotros, no se puede cortar ningún shofar, si la curvatura del shofar viene así, amado hermano, como lo vamos a cortar, y modificarle, y cambiarle la curvatura a los shofares, eso no se puede, amado hermano, y muchos también se atreven a decir, no, agárrate uno bien gruesotote, así, que esté así, así de gruesote, y va a sonar más, hermano, es una mentira, amén, así que, tómenlo muy en cuenta, amado hermano, estos consejos, todos aquellos que andan en busca de un buen shofar, lo importante de un shofar, amado hermano, es que la boquilla esté bien hecha, y pues, lo importante es de que tenga, amado hermano, bastante sólido, para que pueda sonar mucho mejor, amén, bien, vamos a tocar este shofar, amado hermano, que le vamos a estar enviando a nuestro hermano Edwin Saavedra, allá a Guaynabo, Puerto Rico, y para que ustedes escuchen, cómo suena este shofar, que está, pues, bastante, bastante grueso, amén. 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 Quiero recalcar, amado hermano, que este shofar no sonaba así, incluso yo lo tuve que arreglar tres veces, para sacar este sonido, y, amado hermano, esta boquilla, la abrí un poco más, de la parte de aquí, de casi la parte superior, la abrí un poquito más, amado hermano, de lo normal, está un poquito grande, para que pudiera sacar ese sonido. Otra cosa que hice, que lo tuve que rellenar hasta acá, amado hermano, tuve que rellenarlo todo, porque casi los shofares gruesos vienen bien huecos por dentro, y no tenía nada de, 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 de macizo, o sea, de, de relleno, entonces, cuando no tienen relleno, amado hermano, es bien difícil que suenen los shofares, amén. Pero para la gloria y la honra de mi padre celestial, quedó hermoso este shofar, amado hermano, y suena excelente, se va a deleitar nuestro hermano Edwin, allá en Guaynabo, Puerto Rico. Amén, si usted anda en busca de un buen shofar, mi amado hermano, mi amada hermana, comuníquese con nosotros, y créame que haremos hasta lo imposible por enviarle un buen shofar, para, amado hermano, enviarle el shofar que suene bien, amado hermano, para la gloria de nuestro Dios, amén. Así que llámenos, el teléfono aparece al principio, al final del video, amado hermano, espero su llamada para poder ayudarle con gusto, enviarle un buen shofar, y usted también adore al Padre, en espíritu y en verdad, amén. Dios les bendiga grande y abundantemente, bendición. En un mundo lleno de pecado, donde la maldad se ha multiplicado, Dios levanta un ministerio lleno del poder de lo alto, para romper cadenas, libertar al cautivo, y anunciar el año agradable del Señor, en Ministerio Shofares, la gloria de Dios. ¡Gracias!